Bueno, 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 pues ya está aquí, ya está aquí. Dale, dale a la Caraclamps. Aquí tenemos a Andrés Martínez, un crack. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues un poco triste porque ayer vimos el último partido de Toni Kroos. No queríamos que se fuese, pero bueno, ya tuvimos que decirle adiós. Pues sí, y además, acabo de ver, no había tenido tiempo, he estado viajando de Madrid a Galicia, una carta, que ha escrito una carta otra vez de despedida, y bueno, es un caballero tremendo, o sea, fantástico, como solo sabe hacer él, y bueno, también deseaba una pronta recuperación a Pedri, ¿no? Evidentemente no fue a lesionarle la entrada. Sí es cierto que llega a destiempo, llega un poquito duro, pero bueno, es normal, porque en alta competición no te regalan caramelos, pero no va con los tacos ni va a lesionar a nadie y pide disculpas y queda como un caballero, ¿no? Hombre, la verdad es que viendo la acción sí que podemos, fíjate lo que te digo, podemos percatarnos de que son dos jugadores que no están en el mejor momento deportivo. Es decir, Toni Kroos, porque ya, digamos, era su último partido en la élite, y yo creo que Pedri tampoco estaba en su mejor momento físico, ¿no? Entonces lo que vimos es un infortunio, un jugador como Toni Kroos que llega tarde y como ve que el jugador se va a marchar hace una falta, aún así, es verdad que toca el balón, pero claro, a pesar de que toca el balón, luego traba el jugador. Entonces, para mí, es una entrada fortuita de un jugador como Toni Kroos, que obviamente ya está en el último partido, en el que ha sido el último partido de su carrera, y obviamente el juego de España, como jugó España, para mí es de alabar que Toni Kroos todavía hiciese un último partido bastante bueno, ¿no? Pero sí que en esa acción, obviamente, llegó tarde, porque Toni Kroos, obviamente, está, como decimos, en el último día de su carrera deportiva. No puedes esperar a un jugador de 25 años, que rápido, en esas acciones, pues se nos notaría un poquito más de frescura, ¿no? Sí, además, súmale que ha jugado estos partidos todos íntegros de Alemania y él en el Madrid no estaba acostumbrado a jugar tanto partido seguido, se le estaba dando bastante descanso, eso, la ansiedad de, oye, es mi último partido, puede ser que sea mi último partido, el cansancio, pues lo que dices tú, que viene acumulado hace que llegue un poco tarde, con tan mala suerte de que sucede lo que sucede. Yo ayer, la verdad es que a última hora de la noche, tengo una sección donde repaso, se llama la carta de ajuste, repaso las noticias del día, y ayer no me salía, porque vi tal magnitud de falacias en redes sociales, después comentarios en la prensa, y ya lo de, para acabarlo, de televisión española, ¿no? Bueno, ensañándose con Toni Kroos, no por ser Toni Kroos, lo hacen por antimadridistas. El antimadridismo tiene eso, es capaz de aunar a todo tipo de pelajes y personajes, y yo de verdad, para mí es, bueno, lo define como país, pero lo de la televisión pública, con los cartelitos y demás. Es que esto de verdad solo se ve aquí. Yo sentí un bochorno tremendo, aparte de rabia, claro. No me extraña, porque no es cualquiera el que quiera ensuciar la imagen, ¿no? Sino un tipo que es bastante íntegro, como dices tú, un caballero, y duele bastante, ¿no? Yo, por no ponerme, no me quiero poner muy bíblico, pero diría que el antimadridismo, el mal del antimadridismo es antiguo, es decir, yo creo que hemos visto un teammate de lo de Zidane, ¿no? Para mí es calcado a lo que pasó con Zidane. Vamos a retirar a Zidane, las mismas expresiones como súper agresivas que dices tú, no lo he visto en otros jugadores. O sea, jugadores como Iniesta, como Ronaldinho, otros jugadores que también han sido del estilo de Toni Kroos, de Zidane, jugadores bellos de ver, que deberían de transmitir cariño a todo el mundo, no solamente al madridismo, porque muchos madridistas alabamos lo que ha sido Ronaldinho, alabamos lo que ha sido Iniesta. No tenemos esa dureza con ellos como con otros jugadores del mismo equipo. Sin embargo, con Zidane, con Toni Kroos, que son jugadores que han sido muy bellos de ver, vamos a retirarle, ¿no? Ese odio que yo he visto en Toni Kroos no lo he visto en otros jugadores y parece, vamos a ensuciar la imagen de Toni Kroos, ¿no? Yo te digo algo, yo te digo algo, Ricardo, les ha dolido demasiado. Es que ha sido muy duro, muy duro. El camino de Kroos ha sido muy duro, es la sensación que tengo. Seguro, sin duda. Pero yo, entendiendo lo que dices, creo que es lo que lo, digamos, lo eleva todo a la máxima potencia, es que el anti-madridismo. Es un ataque a Toni Kroos, sí, pero lo es al Real Madrid. Sí, constante, constante. Y, como decía yo, ayer vienen siempre de las mismas partes. Desaforado, una locura, de verdad, una locura. Pero que un ente público se dedica a poner cartelitos y tal, como si fuera, yo qué sé, no sé, como si fuera una página web cualquiera, random de estas. Bueno, pues eso nos da a ver dónde estamos parados como país. Pero bueno, en fin, oye... Parados también es muy importante. Ricardo, ¿dónde se emite la televisión española? Es que, ¿dónde estamos parados? Ricardo, esa es la cuestión. ¿Dónde estamos parados? Pues estamos parados en un lado donde, no sé, disfrutar fútbol. Y esa es la sensación que yo tuve. Y mira, me pasaron cortos durante la noche de varias emisoras. Y estaban desquiciados. La palabra desquiciada, no solamente con Kroos. Cuando falló Ferran, insultando en algunas emisoras, insultando a Ferran, a Ferran Torres. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir? Te quiero decir, Ricardo, que el lado bueno de esta historia es el lado donde no está el desquiciamiento. Es decir, ¿dónde está el desquiciamiento? Pues tú te tienes que colocar en el sitio más fresco mental. Es decir, asumir que Toni Kroos obviamente llega tarde. Asumir que Toni Kroos pues será el último día de su carrera. Y también asumir las verdades propias. Y es que hay gente que está muy desquiciada. Te lo digo que es eso. Pero muy mal de la cabeza. Mira, yo te llamaba... Quería comentar una cosa contigo porque además sé que la controlas bastante. Que es el tema de... Ya hemos hablado en los últimos días de la multipropiedad. Esto que yo, dentro del deporte, me he colocado siempre totalmente en contra. Porque creo que va contra, de verdad, creo que va contra la... Como dicen los portugueses, la verdad esportiva, ¿no? La verdad deportiva contra la propia competición. Hemos visto que ayer salía la noticia. Además, que me avisaba a mí, fuiste tú, que el Girona ya puede jugar la Champions sin ningún problema. Voy a leer literalmente el titular de marca. Es la primera sala del órgano de control financiero de los clubes de la UEFA. Había abierto, previamente, un procedimiento relacionado con el Girona, el Manchester City. Sabéis que es del mismo grupo. Esto es de Mirados, ahora es unido. Se está Abu Dhabi. Y después está el United y el Niza, que es de Ineos, este de Jim Rathke. Bueno, pues han aprobado que sí, que pueden jugar la Champions. Los otros es la UEFA. Y esto, pues, dirán lo que quieran. Pero yo voy a preguntar tu opinión. Para mí es un conflicto que no me gusta ver en el fútbol porque va a llevar en un momento dado algunas suspicacias de algunos problemas. ¿Tú cómo lo ves? Yo, a ver, partiendo de la base de que mi opinión lo separo de lo que yo pienso que es lo que ha ocurrido aquí. Mi opinión está muy cerca de la tuya y es el hecho de que las multipropiedades pueden coexistir siempre y cuando no interfieran dentro de una misma competición. Eso es lo que yo pienso, es decir, que pueden ser multipropiedades, pero no pueden ser estas multipropiedades un factor decisivo para ti, ¿no? Que es lo que está pasando con esos dos clubes que tú has dicho. Es decir, ahora mismo Ineos se prevé que en un futuro, digamos que Ineos está como dos o tres años por detrás del Manchester City, de lo que está haciendo el Manchester City, pero sí que se prevé que en un futuro pase lo mismo, ¿no? Con esto. ¿Qué ocurre aquí? Que yo estoy en tu opinión de que la multipropiedad siempre y cuando no interfiera en una misma competición se podría permitir, pero ¿cuál es el problema, Ricardo? Que es que cuando abres la puerta no hay vuelta atrás. Es que tú dices, te opones a la Superliga porque no hay un este deportivo, porque tal. O sea, es que al final la multipropiedad, si todos jugamos en la misma Champions, al final la multipropiedad se va a encontrar porque tú estás haciendo fuerte a tus filiales y al final tus filiales son más fuertes que otros filiales. Y al final cada semana te van a ir encontrando arriba. Entonces, la multipropiedad es una cosa que iba a estallar. Eso lo teníamos todos claro porque lo que está pasando en el Girona es, claro, es producto de lo que estamos diciendo. Es decir, tú te ves potenciado por tu filial, pero es que tu filial también se ve potenciado por ti. Y al final nos hemos encontrado en el punto en el que nos íbamos a encontrar. Igual que es el mismo punto en el que nos vamos a encontrar con Ineo y con otros grandes grupos que se encuentren. Es decir, es que va a pasar lo que, por ejemplo, llegó a pasar una vez con el Real Madrid, que jugó una final de Copa con su propio filial. ¿Por qué? Porque el Real Madrid tuvo un muy buen momento, un muy buen momento de cantera. Incluso la cantera era casi mejor que el primer equipo. O sea, esto no es broma. Esto me lo contó una persona hace un tiempo. Esta es la cantera de Madrid. Iba más gente a ver al Castilla que al Madrid. Sí, es famoso eso. Sí, efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí ha sido por el proceso económico que se han encontrado al final arriba y al final la UEFA. Ha hecho una cosa que, Ricardo, para mí es un apaño que en un futuro no podrá verse. ¿Por qué? Y esto lo explico porque esto no lo entiende mucha gente. Entonces, si intentó rebajar lo que es el porcentaje de la propiedad en los equipos, dijeron, bueno, vamos a hacer que no sean máximos accionistas, sino que bajen la propiedad del equipo y así hace como un chanchullo. Pero, ¿qué ocurre? Que ese chanchullo no te lo permite. No te lo permite las leyes económicas de la Unión Europea y del mundo. O sea, tú no puedes engañar a la bolsa. Tú no puedes engañar a los accionistas. Entonces, ¿qué ocurre? Que no han podido hacer ese primer pase que era, oye, venga, reducete un poquito de acciones y tal. Lo más normal, y Ricardo, cualquiera que sea un poco de economía, sabe que tú no puedes hacer eso. O sea, no puedes engañar al mercado ni hacer chanchullos de esa manera. Entonces, les ha tocado actuar. Va directamente contra la regla básica, digamos, ¿no? Entonces, se han inventado, bueno, están inscribiendo esta, digamos, esta ley. Esta ley no, bueno, esta norma, mejor dicho. La norma que se ha impuesto en la UEFA, que es una norma que, bueno, te dice que nadie puede estar involucrado simultáneamente en los dos clubes. No pueden tener capacidad de gestión, administración o decisión en ninguno de los dos. Había alguna cosa más, estoy leyendo. Los inversores, que esto es algo muy importante, muy importante. Que los inversores van a transferir su, digamos, todo el volumen de negocio y demás a una especie de unas comisiones fideicomiso ciegas, ciegas. Y estas, al mismo tiempo, tendrán que responder ante, bueno, este comité de la UEFA y demás. Todo lo que queramos. Pero sabemos perfectamente que este tipo de empresas, y sobre todo lo que venga de piratos aún más, tiene maneras de esquivar esto. Y además, de la forma que hemos visto que gestiona FIFA, UEFA, mundiales y Eurocopas, y cómo es tan fácil, literalmente, comprar una serie del mundial. Esto no te quiero contar. Yo nada. Yo tengo un amigo mío que me decía ayer, y dije, en el fútbol ya no hay ni límites ni delitos. Y es verdad. ¿Por qué no hay límites? Pues porque los organismos que son la FIFA y la UEFA quitan los límites, los quitan, literalmente, a base de todo, todo se puede comprar, nos inventamos una norma, nos inventamos lo que sea. ¿Y por qué no hay delitos? Porque los gobiernos, que saben que en el fútbol hay mucho dinero, que la FIFA y la UEFA, en cierto modo, son también, se han convertido a veces hasta en chiringuitos donde acaban políticos y demás, están dispuestos siempre a quitar o ejercer presión para que los delitos que se han cometido desaparezcan. España es un ejemplo clarísimo. Aquí no se condena a nadie con toda la corrupción que hay en la Federación, con todo el problema que ha habido en el CTA y demás, y vemos que, y venga, pelota para adelante, pelota para adelante, y los políticos, vamos a ver, la UEFA se permite el lujo de decirle a cualquier Estado de la Unión Europea que usted no puede opinar ni puede meter sus narices en el cito, como dice usted. Oiga, aquí hay una ley europea y aparte está la ley de mi país. ¿Cómo que yo no puedo? Yo si tengo pruebas, sanciono al presidente de la Federación y a la Federación de Arriba Abajo y la cierro, o sea, le guste a usted o no. Imagínate el poder con el que ellos están para decir, no, 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 de eso nada. Y entonces sus equipos no van ni a Europa, ni los titos del Mundial, ¿esto qué es? Pues es un organismo de los niños europeos. Es un organismo de los niños europeos. Y yo lo añado con el hecho de que, por ejemplo, el año pasado, solamente en España, 10 equipos no cerraron su capítulo fiscal el 30 de junio. O sea, el año pasado, de solo España, 30 equipos no terminaron su sueste fiscal el 30 de junio. Pero es que este año han sido más de 10 solo en España. Pero es que en toda Europa han sido cantidad de los equipos. Y uno de ellos, ahora hablaremos de él, porque está en consonancia con el Real Madrid en un tratado de, en unas conversaciones. Pero sí, tú dices, ¿qué está pasando en el fútbol? O sea, multipropiedades. Hay temas de equipos en Europa que no terminan su sueste fiscal el 30 de junio porque están en deuda con sus propios presupuestos. Correcto. No, no, el fútbol, tal como lo conocíamos, a ver, tampoco podía haber los desmanes que había o que hubo en su momento, que llegó un punto que las deudas con Hacienda, es que no había un club que estuviera sano, no había uno. Es cierto que la Liga ha venido a corregir algunas de esas cosas, es verdad, pero lo que no puede ser es que Tebas construya un imperio y se crea él mismo con el poder de hacer lo que le dé la gana, porque en un cierto momento es verdad que se corrigió todo el tema de los clubes. Se corrigió mucho el tema de los jugadores. Había, bueno, la mayoría de los clubes debían tener a los jugadores un desastre. Es verdad que eso ha mejorado. Pero de ahí a que ahora, de verdad, ¿cómo es posible que una asamblea de la Liga pueda prohibirle a un equipo, por ejemplo, como el Madrid, que es un equipo que es de los socios, tomar esto, aquella decisión, o hay que decidir por ti? ¿Cómo es posible que la UEFA te pueda amenazar a ti, en un mercado libre, en un mundo libre, en la Unión Europea de 2024, decir, no, mire, es que nosotros nos hemos juntado aquí 10, 15, 20 equipos y queremos hacer una competición. ¿Cómo? No, no, sanción, pero cuidado. No es que te digan, pues muy bien, te expulso de mi competición. Bueno, eso lo podría entender. No, no, aparte te voy a sancionar económicamente y no vas a poder jugar ninguna competición. ¿Pero cómo es esto? O sea, las empresas pueden circular, libre la circulación de personas, de mercancías, de tal, y eso se puede hacer. Es una... Me fastidia, estamos locos. Y el fútbol... Pues esto, al final el dinero todo lo puede, en los grandes capitales de Arabia y demás, está claro que se acaban saliendo con la suya. Tenemos al Manchester City, ahí con las 115 procesos abiertos y demás, pero vamos a ver, vamos a ver si la Premier le enseña el camino a todos los demás y a los demás se nos cae la cara de vergüenza y hacemos algo así, ya lo veremos. Serían los primeros que le plantan cara a esta gente, a ver si es verdad. Porque hasta ahora, como dice mi buen amigo, dice, en el fútbol no hay límites ni hay delitos. Y es verdad, las cosas como son. Así lo veo yo. Pero bueno, oye, cuéntame, algo sé que tú tienes muy buena información. Tienes una cosita ahí de Mbappé y de Lloro que contarnos que nos va a gustar mucho. Dime. Como ya hemos hablado de lo de Yolo, del Lille, decirte que el Lille es uno de esos equipos de Europa que no terminó su este fiscal el 30 de junio, sino que pidió una prórroga. Y por lo que me cuentan, la verdad es que se han desviado muchísimo su presupuesto. Y esto no es una broma. Se han desviado muchísimo. ¿Qué ocurre? Que dos de los fichajes, estrellas suyos, con los que contaban, porque más allá de estos dos poca venta iban a hacer, sí que es verdad que se han retrasado mucho, bastante. Más de lo que pensaba, más de lo que pensaba en Lipo que el Lille ya tenía prácticamente un acuerdo cerrado con el Paris Saint Germain y el jugador pues dijo que no. O sea, obviamente se cerró en banda, dijo que quería tiempo y luego al cabo de un par de semanas todo el mundo sabemos la decisión que tomó. ¿Qué ocurre aquí? Porque hoy he estado hablando con una persona bastante interesante sobre este tema y me dice, mira, el Lille no tiene problema en que la venta sea dentro de un mes como dentro de dos meses, siempre y cuando haya un principio de acuerdo, porque se llama un principio de acuerdo con el club vendedor, por el cual haya pues un fijo, claro, y ese fijo sea determinante, es decir, un fijo y unos variables que sean sencillos por los cuales digamos sea una venta por un paquete que a su vez lo darán como un, algo así como un bono derecho crediticio, es decir, el Lille cerrará un capítulo fiscal con lo que se llama un bono de derecho crediticio, es decir, a partir de ahí tú ya la venta la puedes hacer a plazos o como tú veas. Digamos que eso es un documento como que garantiza que ese dinero ya lo va a ingresar sí o sí, eso es lo que significa. Exactamente, si os, para ser crediticio lo que te quiero decir es que no solamente entraría el fijo, es decir, imagínate, en Madrid hace una compra por 30 fijos más 15 en variable, no serían solo 30 de crédito, sino que llegaría prácticamente a los 45 o 50. Sí, digamos que es como cuando tienes una línea de crédito puedes llegar hasta aquí o hasta allí, sí. Yo creo que va a ser, a mí la información que me había, la última que me habían dicho es que, bueno, el Madrid no va a sobrepagar ni mucho menos, pero sí que finalmente se iba a ir un pelín más de lo que tenían previsto, que el Madrid tenía previsto 30 millones y después hablamos de bonus, yo creo que ahora van a dar la cosa 35 más 10 incluso, vamos a ver lo que pasa, pero bueno, ahora entiendo yo esto, es que a mí la semana pasada me, yo hice un vídeo donde me, cerca de lo que es la representación del jugador me dijeron ya no es, ya se ha quedado viejo eso de que le ha dicho que no a este, al otro y al Neil que le ha dicho que no iba a ningún lado, la noticia es, se va a hacer sí o sí, solo se tienen que poner de acuerdo los clubes cuánto, entonces yo decía, pero joder, si está tan claro, ¿a qué esperar? Bueno, son cosas que los clubes tienen que hablar, ahora escuchando esta información tuya, ahora lo entiendo, ahí está el tema. Más o menos es lo que hemos, la operación en sí yo no te la puedo decir porque no la sé, pero más o menos el proceso que vamos a ver es el que es y sí que la verdad es que también me da mucha pena que estemos hablando de prórrogas, créditos, crediticios y esas cosas, pero es que este es el fútbol, Ricardo, el fútbol estamos viendo si este sea equipos con prórrogas, equipos con los que el Madrid tiene que tratar y que como bien nos han dicho siempre nunca se porta mal el Madrid en una situación y este es uno de los casos que va a ver. Y los clubes, yo qué sé, yo, hombre, algunas personas de clubes, aquí el Celta yo me llevo muy bien con mucha gente de Celta, lo que pasa es que el Celta es uno de los clubes que se gestiona muy bien, ¿no? Ya no, pero hubo un tiempo que tenía bastante amistad con dos personas importantes del Zaragoza, eso no te quiero contar, aquello, aquello, lo del Zaragoza, el de Agapito, aquello sin agujero, sin fondo, pero todo el mundo te habla de Madrid que, sí, dime, un inciso muy rápido, no sé si sabes que en Zaragoza se ha reunido el consejo en Madrid, el consejo del Zaragoza se reúne en Madrid, o sea, para que tú veas que en Zaragoza es que ya es una cosa que... El Zaragoza me da mucha lástima porque es un club con un potencial tremendo, por ciudad, por, por ciudad y por donde puede llegar porque es que yo he vivido en Aragón y a Zaragoza le llaman Zaragón porque, claro, la provincia de Huesca en el norte un poco y después ya está deshabitada, Teruel no hay nadie, está Teruel y poco más y todo está concentrado en Zaragoza y todo el mundo es del Zaragoza, hay un millón y pico de habitantes ahí y todo Dios apoya al Zaragoza, entonces es un equipo que bien gestionado vamos, tiene un... se podía hacer muy bien y sin embargo pues viene arrastrando un déficit tremendo y cada año peor, cada año peor, pero lo que quería decirte es que todo el mundo si conoces gente del fútbol de verdad que está en la gestión todo el mundo habla bien del Madrid, todo el mundo, todas las facilidades, para que no haya problemas si hace falta te pago un poquito más para que no haya problema y tú te puedes justificar ante la afición del equipo de turno si alguna cosa de gestión a ti te cuesta el Madrid pone sus servicios al servicio de ese club, es tremendo, la gente no sabe realmente lo que hace lo que hace el Madrid por los demás clubs, ha habido clubs que han sido asesorados por el Madrid para ciertas cuestiones delicadas y sin embargo pues el Madrid es el saco del pim pam pum y ya está, pero el fútbol evidentemente yo siempre digo lo mismo, el Florentino cuando habla no habla por hablar y cuando pide transparencia y buena gestión es por algo, él sabe que los clubes españoles están como y los clubes europeos también porque él tiene muy buena relación con toda la gente en el fútbol y bueno, lo que tú nos estás contando eso hace por clarísimo fíjate tú y la Liga no te quiero contar por lo que le van a bajar ahora los madre mía, al molestarse en papel no te quiero contar yo. Has escuchado, ¿no? Que quieren hacer un canal con un precio por lo visto un precio para todos los partidos y un precio como un NBA Paz solamente para tu equipo aparte ya sabes lo que ellos tienen en el CVC y el CVC por lo visto tiene unas cláusulas bastante abusivas no sé si habéis escuchado a Andrés Orrugia sobre esas cláusulas abusivas que son tremendas y que firmó el París en el CVC es un problema Francia tiene un problema muy gordo con el tema del fútbol y los países que en Italia también en Italia también lo que pasa es que en Italia le han puesto un poquito más de coto pero también bueno fijaros el fútbol italiano ahora parece que empieza a levantar un poquito la cabeza pero el fútbol italiano ha pasado una década bueno horrible fatal lo que era el fútbol italiano en los 90 que era una potencia tremenda y fíjate después hace unos meses detuvieron al presidente del al presidente este del San San el presidente San de Milán que ha dejado el club sin pagar la deuda con Ocatri ahora lo tiene imagínate como si al Barcelona mañana lo tuviera Goldman Sachs claro si tú los inversores de repente pues hay una fuga y nadie se hace oye mira lo decimos a veces yo no lo digo de coño lo digo de verdad el otro día escuchábamos hablar a Gabriel Barfurrol que es un tío que ha sido vicepresidente del Barça que es un tío que sabe lo que dice y en el programa este de Kitty Yuges encima claro dijo allí algunas cosas que no le gustó a la gente dijo mire usted el Bernabéu no es como el Camden y le digo ¿por qué? ¿por qué no? ¿por qué no es? porque yo estaba allí con un Florentino Pérez me ha enseñado el estadio yo sé cuál es el proyecto del Barça porque lo he revisado y no es lo mismo y la economía del Real Madrid no es la misma la del Barça porque para empezar dentro de cuatro días los dueños del club van a ser Norman Shach JP Morgan y los pequeños inversores y ya está ¿por qué? es que usted tal y dijo pues mira te digo ¿por qué? porque en el 28 hay que pagar 400 millones de euros y no lo vamos a tener y va a haber que refinanciar la deuda y ahí ya empieza a dominar automáticamente los acreedores y esto es así y el fútbol va en camino de eso y si le pasa a equipos grandes no te quiero decir yo los pequeños entonces vamos a ver qué fútbol tenemos en el futuro el peligro es que entre estos grandes capitales árabes todo esto tal que al final como la multipoblidad no viene más que a rescatar parte de todo esto joder al final no vamos a encontrar que pues no sé habrá 20 o 25 equipos en Europa en Europa que pertenecen a un mismo inversor y no se jugarán en una liga propia de verdad miedo me da miedo me da me da mucho miedo cuéntame algo sobre la máscara de Mbappé yo le voy a contar el enésimo ejemplo de hombre sabe de todo es tremendo el pregunta sabe de todo el enésimo ejemplo de la libertad que da el Real Madrid a sus jugadores Julián Mbappé ya sabéis que tuvo un golpe fortuito en la nariz ya sabéis que todavía no está decidido si se va a operar o no ni cuándo se va a operar pero para que veáis cómo sale el ejemplo del Madrid el Real Madrid se puso en contacto con con Quilán Mbappé se ofrecieron a lo que él quisiese y le dieron libertad a Quilán Mbappé de todo es decir Madrid no se inmiscuyó en el tema de la máscara ni en el tema del proceso que había ahí entonces es otro ejemplo de que el Madrid sobrevalora mucho el ejercicio de libertad de sus jugadores y es súper importante esto de recalcar por qué también porque ha fallado la máscara y me dieron un ejemplo me dijeron tú mira el ejemplo de Rudiger el ejemplo de Rudiger con su máscara podía hasta rematar balones de cabeza ¿por qué? porque es una máscara que hicieron aposta y la ha preparado muy bien y era desajustable era vamos increíble Mbappé pudo tener acceso a eso porque en Madrid de hecho tenía acceso a esa tecnología y se la podía haber ofrecido sin embargo mucha gente que está criticando a Kylian Mbappé tiene que saber que la máscara que lleva Kylian Mbappé no es la apropiada para jugar al jugo y además solamente tú dirías que verlo ves cuántas veces se las quita se la vuelve a poner tiene como un enganche no sé si la viva él mismo ni siquiera pide ayuda para que se enganchen bien entonces yo le digo a la gente esa máscara no es efectiva por eso estamos viendo una mala versión de Kylian Mbappé ¿por qué? porque pensad vosotros un futbolista necesita una visión periférica en muchos casos súper rápida o sea tú neces antes de atrapar antes de controlar un balón tú tienes que saber dónde estás sobre todo en delante características que dentro del área lo hemos visto con Cristiano Ronaldo que la edad le afecta ¿por qué? porque controla un balón y enseguida ya se le han echado encima ¿por qué? pues porque ya no tienes agilidad y encima en un delantero que prácticamente tienes que controlar y disparar a portería pues eso es lo que ha perdido Mbappé por culpa de San Máscara sí, sí algo es que en el fútbol de alta competición estoy hablando un segundo un segundo es un mundo medio es un mundo medio segundo es el contacto el balón es lo que te dices con el rabillo del ojo saber dónde vas a colocarte dónde va a venir el balón cuál va a ser el tipo de control que vas a hacer todo ese tipo de cosas es verdad es verdad y después hay jugadores que le afectan más que a otros yo lo vengo diciendo hace tiempo aquí con el doctor X que digo yo la mayor preocupación ya desde el principio es que cuando le pusieron ese prototipo que se veía con la bandera de Francia y tal lo lleva mal punto ya está es como el que tiene la otra manía yo que sé hay quien aguanta un reloj o lo que sea no lo lleva bien no lo lleva bien y me decía el doctor me decía evidentemente hay distintos tipos de máscaras tecnologías que favorecen más o menos pero aunque le pongas la ideal para él no va a estar a gusto no le gusta no la soporta y aparte yo creo que hay aún hay unos pequeños problemas de ventilación se ve que no acababa de aspirar bien de hecho ayer es raro que el mismo dice en la zona mixta dice porque lo cambian después de ese golpe pero no es el golpe porque es el que dice hablo con Deschamps y le digo estoy agotado y eso es que no está inhalando bien no está respirando bien vamos a ver lo que pasa gracias a Dios no tienen rotos los huesos propios lo que rompió es el cartílago la unión del cartílago con el hueso eso se ve que es relativamente fácil de arreglar y tendrán que revisar ahora cuando acabe la Eurocopa y sobre todo mira es que casualmente he hecho un vídeo esta mañana tiene que cogerse 15 días 3 semanas mandar por saco al carajo a los franceses olvidarse de Francia del PSG irse por ahí limpiar la cabeza venir entrar en un club nuevo aire fresco una manera completamente distinta de entender el fútbol y la vida rodeado de compañeros geniales y pintos de Paquín que te va a decir yo cuatro cosas y eso es lo que hace falta el papel Ricardo lo que se llama desconexión digital en este caso desconexión mental total o sea una una esto total yo pienso que es así ojalá así sea Andrés mil gracias como siempre por traernos siempre estos detalles aparte de entender de todo y aclararnos muchas cosas pues estas pinceladas que son están muy bien y a la gente le encantan y a mí pues hablar contigo la verdad es que para mí ha sido un desenvolvimiento y me encuentro muy a gusto sinceramente muchas gracias Ricardo un abrazo grande nos vemos en el siguiente amigo